Nosotros comenzamos, ahora sí, ya de manera oficial, 22 horas en la República Argentina, está ingresando al estudio, en instantes nada más, Marcos Peña, jefe de gabinete de ministros de la República Argentina, el hombre más buscado del momento. Claramente, la opinión que está faltando hace mucho tiempo, que no habla en televisión Marcos Peña, hoy fue un día, como decíamos, muy complicado, una jornada muy difícil para el gobierno, tal vez en su peor momento, el dólar llegó a picos de 47,30 en su versión minorista en el Banco Nación, cerca de las 12 del mediodía, y el riesgo país tuvo un pico de 1.009, también aproximadamente en la misma hora, luego bajó, las dos variables bajaron un poquito, pero claro, representaron un día de aumentos, un día de alzas en dos variables que al gobierno le preocupan, ni más ni menos que uno de los hombres más amados y más odiados, dentro del gabinete, estará hoy con nosotros Marcos Peña, responde a todo, así comienza este programa. Muy bien, así ingresa Marcos Peña, aquí a los estudios de Todo Noticias, del estudio de TN, urgente, por supuesto, por lo inminente de la palabra del jefe de gabinete en este contexto tan importante para el gobierno de Cambiemos, hoy un día, como decíamos, donde el dólar subió, tocó un pico de 47,30 en el minorista, hay muchas cosas para conversar con Marcos Peña, vamos a estar, por supuesto, hablando de todo esto, hay varias preguntas, ¿es cierto que algunas encuestas le dan que puede perder con Cristina? ¿Hay funcionarios que están enojados con él? ¿Qué medidas piensa tomar el gobierno a partir de ahora y luego de esta situación que se dio el día de hoy? Así que Marcos Peña responde a todas las dudas que tenés vos y que tiene toda la política argentina en instantes nada más, aquí en Ya Somos Grandes. Simplemente, mientras Marcos Peña se va acomodando, le van poniendo el micrófono, lo van alistando para que ingrese al estudio, como está haciendo ahora, hacemos un breve planteo de lo que ha sido la jornada del día de hoy. Nosotros estamos titulando, y se lo vamos a preguntar al jefe de gabinete, crisis de confianza en el gobierno. ¿Es eso lo que está ocurriendo? ¿Cómo hará el gobierno de Mauricio Macri para recuperar la iniciativa? Hubo una novedad política la semana pasada, que fue sin dudas la gran novedad de la semana. La anticipó aquí, ¿quién? Santiago Fioriti, en este programa hace exactamente siete días. Dijo Fioriti, un minutito antes de que arrancara el programa, en la reunión de producción, atención, hay una encuesta, que es la encuesta de isonomía, que es una encuestadora que suele trabajar con el gobierno de Macri, que da un escenario de balotaje en el cual podría eventualmente perder Mauricio Macri con Cristina Kirchner. Ese dato político fue uno de los condimentos que han generado el aumento del dólar que hubo el día de hoy. Simplemente un dato, o simplemente un análisis al respecto de esto. De golpe apareció en la baraja de opciones la posibilidad de que Cristina pudiera ganar en un balotaje. Hasta ahora, en la estrategia de polarización que tiene el gobierno con Cristina, me refiero a una estrategia electoral, aparecía muy lejana la posibilidad de que Cristina le fuera bien en un balotaje. Sin embargo, esa pequeña luz de alerta que se encendió la semana pasada, bueno, muchos dicen que tal vez generó parte de lo que pasó el día de hoy. Se lo vamos a preguntar a Peña. Primero, si es cierto que hay encuestas que le dan muy bien a Cristina. Y segundo, si esas encuestas pueden haber generado de alguna manera lo que pasó hoy con el dólar y con el riesgo país. Hoy dijo Mauricio Macri, habló en radio a la tarde, en una radio de Santa Fe, y dijo que esto ocurrió porque algunos mercados dudan y creen que la Argentina puede volver hacia atrás. Creen que la Argentina puede ganar, una vez más, una nueva opción del populismo. Bueno, habrá que preguntarle a Marcos Peña, lo haremos en instantes nada más, qué es lo que puede hacer el gobierno si es que quiere convencer a esa gente que duda de que la Argentina no va a volver atrás. Otra pregunta que se plantea a mucha gente. ¿Es miedo a Cristina lo que está ocurriendo? ¿O algo que es parecido pero no es lo mismo? En realidad hay un sector financiero, político y también social que cree que Macri no puede ganar. Si esa es la pregunta, ¿qué hará el gobierno? ¿Qué hará el gobierno con esto? Otra pregunta, otra cuestión importante en este momento para entender la magnitud, la formología de la crisis y cuál puede ser la salida. ¿Es un problema económico, es un problema macroeconómico el que hay con el dólar en la Argentina? ¿O en realidad es un problema político? Hay muchos que dicen, mirá, el gobierno en cuanto a macroeconomía en lo que respecta a los libros económicos más tradicionales, más ortodoxos, hizo los deberes que le pedía cualquier economista racional. Intentó bajar el déficit, aspiró de peso a la economía, hizo un ajuste, ya devaluó muchísimo en abril del año pasado, viene ajustando, algunos sueldos perdieron contra la inflación y eso también ha generado las condiciones que en cualquier libro de economía dirían que debería entender, subió las tasas, a ir bajando la inflación y a ir controlando el dólar. Sin embargo, esto no pasa. La inflación no baja y el dólar no está controlado. Entonces la pregunta, ¿es un problema político el que tiene hoy el gobierno? ¿Es de confianza? Haremos esta pregunta, por supuesto, a Marcos Peña en un ratito. Si es un problema político, si efectivamente tiene más que ver con la política que con la macroeconomía. ¿Hará el gobierno un gesto que patee el tablero y que mueva las fichas o reacomode las fichas de otra manera, como plantean algunos con la candidatura de María Eugenia Vidal a la presidencia? Lo hablaremos con Marcos Peña. En este momento, a partir de ahora, comenzamos la entrevista con el jefe de Gabinete de Ministros para entender las explicaciones y los planes del gobierno. Vamos. Marcos Peña, buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches. ¿Cómo va? La primera pregunta es bien directa y tiene que ver con lo que pasó hoy. ¿Por qué se dispararon el dólar y el riesgo país? ¿Qué ocurrió? Argentina tiene una economía vulnerable por diversos motivos que venimos planteando hace un tiempo, ¿no? Desde su historia hasta su presente, en términos de una Argentina que depende todavía de financiamiento internacional para cubrir sus necesidades de gasto de todos los días. Eso que es producto de una acumulación de muchos años de malas políticas, de falta de equilibrio, de problemas que países vecinos como Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, resolvieron hace 10, 15 años, 20 años. Nosotros no lo hemos resuelto todavía. Estamos encaminando a resolverlo, pero todavía no lo hemos resuelto. En esa vulnerabilidad, claramente el contexto de un año electoral genera una mayor incertidumbre para muchos en los mercados respecto de hacia dónde van a decidir los argentinos ir. Si continuar con un proceso de reforma, de modernización, de cambio, o si hay un deseo de volver a políticas populistas como lo expresa un sector político. ¿Es cierto que hay encuestas que ustedes manejan que dicen que hay posibilidad de que Cristina gane? Creo que primero lo importante es entender que la encuesta no es un pronóstico, no es un elemento que te dice lo que va a pasar, no es futurología. Es simplemente un indicador que te puede servir para saber dónde está parada la sociedad. Hoy hablar de balotage en términos de encuesta es poco serio, es realmente poco serio, y mucho peor es tomar decisiones en función de eso. La realidad es que la Argentina vota en agosto y en octubre, y si hay segunda vuelta en noviembre, y los que están mirando tienen la respuesta a qué va a pasar en esas elecciones. No el pronóstico anterior, la encuesta. La elección, por definición, en un contexto como el que estamos, donde en todas las elecciones, en todo el mundo, hay mucha indecisión hasta el final, siempre puede arrojar que evidentemente hay un sector relevante de la población, que siempre lo hemos planteado, que tiene preferencia por Cristina Kirchner, pero creemos absolutamente que la mayoría sigue queriendo mirar para adelante y seguir transformando a la Argentina y no mirar para atrás. Por eso estamos convencidos que vamos a ganar la elección de octubre, en octubre o en noviembre, de eso dependerán los votantes. El presidente dio una cifra cuando la semana pasada se habló mucho de balotage, él dijo 52-48. ¿De dónde sacó ese número? Creo que la referencia más clara de una elección nacional es la del 2015. A priori uno tiene que pensar que la Argentina no se ha transformado tanto en materia de preferencia electoral, que hay efectivamente dos partes que tienen una mirada distinta sobre la realidad, sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Pero nosotros estamos convencidos que es importante pensar este proceso desde el protagonismo, no desde la parálisis, desde la idea de todos los días y entendemos la angustia que genera porque es una decisión muy profunda, muy blanco-negro hacia donde va la Argentina y muchos lo sienten de esa manera, independientemente por quién prefieren votar. Y creo que lo que más queremos plantear es la necesidad de sentirnos protagonistas. Si uno mira para aquellos que quieren un cambio y han apoyado a este gobierno, 25 de abril del 2015, había mucho menos probabilidad de ganar la elección que el 25 de abril del 2019. ¿No cree que fracasó el plan económico? El rótulo lo ponen ustedes. Lo que está claro es que nosotros pensamos y pronosticamos una mayor velocidad y un resultado que, producto de las circunstancias que se fueron dando, particularmente la crisis del año pasado, no se dieron. Y está claro que en ese sentido nosotros vemos que fue un error plantear esa velocidad y esos resultados, esos pronósticos, que de alguna manera pueden haber llevado a minimizar el tamaño del desafío de lo que estamos emprendiendo. Porque la transformación que estamos haciendo es, por primera vez, profunda y estructural, como esas grandes obras públicas que se hacen hoy y que antes no se hacían. Y los temas estructurales que nos han llevado a crisis recurrente a lo largo de 70, 80 años, los hemos resuelto. Y eso es lo más importante. Entonces, si uno mira desde la coyuntura, uno va a encontrar elementos para decir claramente no estamos en los resultados que queríamos. Ahora, si lo mira en la película grande, lo importante es que hemos llegado al equilibrio fiscal, que hemos llegado a sanear las cuentas del Banco Central, que hemos logrado un respaldo internacional inédito, que hemos puesto en marcha la inversión y la obra pública, que hemos saneado las cuentas públicas de las provincias, todos factores que históricamente generaron grandes crisis en la Argentina. ¿Y por qué cree que así todo no está la confianza suficiente en el gobierno y que cualquier encuesta, cualquier información que da vueltas por allí genera este tipo de reacciones tan virulentas y tan rápidas? Bueno, centralmente porque el mundo mira, y por eso se llama Riesgo País, mira el proceso de la Argentina y a partir de allí toma sus recaudos. Y toma sus recaudos, es decir, primero queremos que se confirme para dónde quieren ir los argentinos y después vamos a... ¿Pero qué errores del gobierno hay implícitos en eso? Más allá del exceso de optimismo, porque el exceso de optimismo puede ser un error comunicacional, pero yo le pregunto, errores de gestión, ¿ustedes creen que el gobierno ha cometido alguno para llegar a esta situación como la que hay hoy? Bueno, pero nosotros le hemos dicho, proponer metas de inflación muy ambiciosas en velocidad con un plan fiscal que no era tan ambicioso, fue un error, con lo cual ahí ya la velocidad de la transformación no es un problema comunicacional, es un diseño de política pública. Ahora, claramente el impacto de una crisis de reducción de financiamiento para los mercados emergentes, como nos pegó el año pasado, combinado con la sequía, fueron factores que no fueron vistos previamente. Uno dice, bueno, se tendrían que haber visto, es discutible. En cualquier caso, lo importante para nosotros desde el hoy es discutir el hoy también hacia el adelante. ¿Qué herramientas, qué políticas, qué cosas hay que hacer que no estemos haciendo hoy? Nosotros creemos que, como bien decías antes, que el camino que estamos recorriendo es el correcto, independientemente de que estamos atravesando dificultades. Pero ¿cómo justifica Peña? Perdón, pero Santiago, perdón, perdón. Por eso la semana pasada también planteamos medidas de alivio, porque entendemos la carga y entendemos el desgaste para los argentinos. Pregunta con respecto a eso, porque fue lo primero que pensé. Aquí lo contamos el jueves pasado. Cuando hablamos con varios economistas, nos decían, todos, sin importar ideología ni posición política o económica, nos decían, para que el plan alivio funcione, el gobierno tiene que lograr un dólar estable, que el dólar no se descontrole. Y cuatro días después pasó lo que pasó hoy. ¿Corre riesgo el plan alivio? Me parece que el término descontrole es un error. Si uno mira lo que ha pasado con el tipo de cambio en los últimos siete meses, desde que empezó este régimen, está por debajo el movimiento del tipo de cambio de la inflación. O sea, eso para empezar a contextualizar, digamos, ¿no? En estos días es la primera vez que está por encima de donde estaba hace siete meses. No estamos acostumbrados al tipo de cambio flotante. Eso es cierto. Y es difícil para la sociedad que está acostumbrada a vivir el termómetro del dólar como el termómetro de una crisis. Ahora, cuando estás en un tipo de cambio flotante, que de vuelta es lo que han hecho todas las economías importantes del mundo para resolver el problema de fondo, tenés más movimientos. Y a partir de ahí es un desafío, obviamente, administrar las ansiedades, las angustias y también el proceso de inflación, por supuesto. Es un proceso delicado. Ahora, creo que es muy importante. ¿El plan alivio continúa igual? Sí, por supuesto. Y estamos implementándolo hoy. Y entendemos que lo importante es entender que desde la delicadeza de este contexto tenemos que ser muy responsables. A nuestro entender no hay soluciones mágicas. Hay mucho trabajo, hay que estar muy cerca del territorio, ayudar a la gente que más lo necesita, trabajar en ver todas las cosas que se pueden hacer mejor, pero entender cuál es el rumbo a futuro que queremos plantear. Y entender que si esa dificultad del corto plazo se justifica en que estamos resolviendo los problemas estructurales, es muy distinto que para el que está por ahí en la angustia de corto plazo, es decir, ¿para qué es todo esto? Bueno, esto es porque tiene un sentido. Y pasado la incertidumbre de este año, ratificado el camino del cambio, el desafío va a ser más fácil que tampoco, y esto es importante, ser responsables, porque estamos en un mundo muy dinámico, con mucha incertidumbre, con mucha volatilidad, y nos pasa, a veces pasa el movimiento del tipo de cambio por alguna variable local, pero a veces pasa por alguna variable internacional. Y esa es parte de lo que tenemos que convivir. Cada vez que hay un cimbronazo. Por supuesto, porque somos una de las economías más frágiles, porque hace 70 años que arrastramos inflación, porque tenemos 8 defaults en nuestra historia encima, porque estamos haciendo los deberes que los demás hicieron hace 20 años. Entonces, desde ese lugar, nuestra credibilidad como país es más bajo. Renia, ¿qué pasa si ahora el dólar se acerca, mañana o pasado, no toca, pero se acerca, por ejemplo, a ese techo, a 50 pesos, que es un escenario que algunos proyectan? No es nuestra tarea pronosticar. ¿Pero qué pasa con la economía? ¿Hay un plan? No es nuestra tarea, pero es que ahí está el punto, Marcela. Nosotros hemos trazado un camino muy claro respecto a la política monetaria, respecto a la política cambiaria, respecto a la política fiscal, para dar la mayor previsibilidad posible dentro de un contexto de incertidumbre política. Con lo cual, si me decís, ¿hay alguna herramienta mágica que reduzca esa volatilidad? Bueno, en parte depende de nosotros, los argentinos, también de ponernos, salir de espectadores y ponernos centralmente los dirigentes a construir ese futuro que queremos. Cuanto más claro esté el camino de que vamos a mantener un camino de cambio, que ratificamos estas políticas, y en esto no es solo el gobierno el que puede opinar. Digamos, está claro que si más dirigentes de la oposición dicen nosotros queremos ratificar lo central de lo que hay que hacer como políticas macroeconómicas, eso ayudaría sin duda a reducir el riesgo. ¿A qué se refiere, por ejemplo? A todo, a toda la dirigencia política. Nosotros hemos sido muy claros respecto a estas son las reglas de juego, no queremos modificar esas reglas de juego en un contexto de crisis, porque eso sería peor para el futuro. Ahora, el desafío al resto de la dirigencia política, de en vez de solamente hacer diagnóstico, que todos sabemos las dificultades y los desafíos, puedan plantear algunas cuestiones de lo que van a hacer si llegan a ganar para reducir esa incertidumbre. El otro día me decía un dirigente uruguayo, en Uruguay el Frente Amplio entero, al igual que los partidos de la oposición, no discuten el equilibrio fiscal, la posibilidad de tener un investment grade, la posibilidad de insertarse en el mundo. Eso hace muchos años que no lo discuten. No es un tema ideológico, es un tema que alejás de la agenda del día a día. Acá tenés, a veces, una mayor ambigüedad en algunos, un miedo en otros, porque en privado te dicen, es obvio que hay que hacer lo que están haciendo, pero no me pidas que asuma un costo. ¿Quiénes son esos, Peña? No, no voy a hacer nombres, pero es un tema más profundo, Santiago, porque hace a la cuestión de asumir la madurez que tenemos que asumir, de que esta vez nos toca enfrentarnos a la realidad. No hay una solución mágica, no hay una varita mágica. Lo que tenemos es un inédito acompañamiento internacional, que nos ha dado uno de los préstamos más grandes de la historia del Fondo Monetario, 60 mil millones de dólares. Tenemos un respaldo de todas las economías más importantes del mundo, que dicen, es por acá. Claro, pero al mismo tiempo, cualquier movimiento político desata lo que pasó hoy. Bueno, porque es la realidad del mercado, porque, de vuelta, para que se reduzca el impacto del mercado, también es bueno que más dirigencia argentina diga, hay cosas que nosotros no discutimos, ni discutimos otras. Pero, Peña, si el dólar toca los 50, por ejemplo, insisto con esto porque es una proyección incluso implícita en los futuros, en los contratos de futuro, ¿esto no va a seguir haciendo subir la inflación? Insisto, no me corresponden los pronósticos. Para eso está el Banco Central, para eso está el Ministerio de Hacienda, para poder contar, pero si está dentro de la banda cambiaria que se ha propuesto, es una posibilidad que puede ocurrir. La banda tiene tope en 51. Entonces, implícitamente... 51,45. Y es dólar mayorista, que tiene que ver con la banda. Le quiero hacer un par de preguntas políticas. Estamos hablando con Marcos Peña, jefe de Gabinete de Ministros, en un día súper importante, súper caliente para el Gobierno Nacional, luego de lo que pasó hoy con el dólar y con el riesgo país. Recordemos que habló también el presidente más temprano, el presidente Mauricio Macri. ¿Está confirmado en un todo que el candidato a presidente de Cambiemos es Mauricio Macri? Sí. Nosotros creemos que sí, absolutamente. Pero por una razón central, además. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de ganar esta elección, que continúe el trabajo que está haciendo Mauricio Macri en la presidencia, que María Eugenia Vidal está haciendo en la provincia, que Horacio Rodríguez Larreta está haciendo en la ciudad, que se pueda reelegir o elegir, cambiemos nuevamente los gobiernos provinciales. Creemos que eso es el camino natural para completar un proceso de transformación. Creemos que Mauricio Macri es el líder natural de este espacio. Pero además creemos que es lo que hemos planteado siempre con mucha transparencia, que es hacer las cosas sin buscar un golpe mágico de vuelta, porque esos golpes mágicos no funcionan. ¿No midieron en ningún momento a Vidal como posible candidata? Pero en eso quiero darle la tranquilidad a la gente. Nosotros siempre estamos priorizando, como trabajo en equipo, cómo hacer para ser el equipo más competitivo, que logre representar ese cambio, que construya mayorías. Y el trabajo en equipo, la confianza que hay en ese trabajo entre Horacio, María Eugenia, Mauricio, entre los gobernadores del radicalismo, entre los dirigentes parlamentarios, permite que siempre se pueda conversar todo. Pero la convicción absoluta, Diego Nesto, y creemos que tenemos algo de crédito, porque, digamos, recuerdo ahora, hace cuatro años, la discusión era de por qué no la bajan a María Eugenia Vidal de la provincia, para encontrar una solución mágica. Decíamos, no, la coherencia es lo más importante. La coherencia es la confianza en los que están del otro lado, y que entienden que acá hay un equipo que es transparente, que trabaja, que propone y hace lo que dice, y que en ese camino lo importante es continuar trabajando en esa dirección. ¿Y cómo tomó la... ¿Cambios de gabinete hoy? No, no, la verdad que no. No, no, no se pensó, estamos muy contentos con un equipo, porque, en vuelta a Nesto, Marcela, no hay una solución mágica, este es el escenario que tenemos. Los argentinos tendremos que enfrentarnos a una decisión muy profunda que va a romper, no es que puede, que va a romper muchos años de ciclo vicioso, de frustraciones, a partir de un trabajo en equipo, de un trabajo serio, de poder plantear metas, de poder trabajar de cara a la sociedad, de poder conversar, y tomando un punto que creo que no es menor, entendiendo que no es un día difícil para el gobierno, es un día difícil para los argentinos. Totalmente de acuerdo. Y desde ese lugar lo vivimos, porque nosotros somos argentinos que planteamos todos los días, todo el tiempo, en trabajo en equipo, qué más podemos hacer para hacer las cosas mejor. Y si hubiera una solución mágica, la tomaríamos, somos los primeros en plantear eso, si vinimos acá para hacer un aporte y tratar de cambiar las cosas. Ustedes están atribuyendo parte del cimbronazo a la posibilidad de que Cristina vuelva a ser presidenta. ¿Qué ocurre si, como dicen muchas encuestas, Cristina gana efectivamente las PASO? Va a ser unos meses antes de la General. ¿Qué pasaría en ese periodo? Yo no creo que haya que hacer futurología, Santiago Neso, porque creo que lo que puede pasar es lo que querramos que pase. O sea, todo puede pasar en un contexto de incertidumbre donde los protagonistas son los millones de argentinos que van a votar. Me parece, desde nuestro entender, que tenemos que prepararnos como gobierno, así como gobierno, para administrar un tiempo de mucha volatilidad, mucha volatilidad, mucha incertidumbre de una economía frágil y vulnerable en un contexto donde no se disputan entre candidatos parecidos que tienen un piso de acuerdos básicos. Ojalá que con el tiempo eso ocurra. Ahora, si uno mira para empezar a discutir un poco hacia el futuro, el otro día un dirigente vinculado a Cristina Kirchner, Juan Grabois, habló de una reforma agraria. Nos parece bárbaro que se empieza a discutir qué quieren hacer. Ahora, evidentemente, si nadie lo desmiente, digamos, bueno, eso va a generar inquietud en mucha gente y es natural. Ahora, nosotros creemos que eso represente una minoría de argentinos y vamos a trabajar para construir y convocar a todos los argentinos que quieren algo distinto, que quieren seguir en este camino de una democracia transparente, una democracia honesta, una democracia que piensa el poder en servicio público, que hace obras, que transforma, que no se conforma con la idea de que la seguridad sea algo perdido, sino que se puede combatir. Ese es el corazón, me parece, de la discusión. Le quiero hacer también algunas preguntas ya más duras a nivel personal, vinculadas a su rol dentro del gabinete. ¿Usted siente que hay resistencia con su lugar en el gabinete de otro sector del gobierno? Es un cargo muy particular el del jefe de gabinete, es un cargo diseñado un poco para recibir esa fricción, no sé si dentro del gabinete, digamos, en general, yo soy ya uno de los segundos jefes de gabinete más tiempo duró en el cargo, con lo cual en este país es un cargo desgastante, sin duda, pero yo siento dentro del gobierno y dentro de Cambiemos que la conversación fluye permanentemente, el trabajo en equipo, creo que no hay antecedente de un trabajo en equipo como el que hay en Cambiemos, creo de verdad eso, ¿pensó en renunciar alguna vez? No, no es mi decisión a tomar, esa es una decisión del presidente, yo trabajo con Mauricio hace 17 años y estaré donde él me pide estar y mientras me pida que trabaje en esto dedico todo lo que puedo para hacer las cosas lo mejor posible y una más de las duras, de las complicadas, pero bueno, tiene que ver con lo que se habló también el día de hoy, no solamente a nivel político, sino a nivel financiero, la posibilidad de adelantar las elecciones también está absolutamente descartada. Absolutamente descartada, sí, Diego, por eso lo más importante es con mucho realismo de las dificultades que tenemos por delante, tener la serenidad de tener un gobierno y un presidente al mando que tiene claro lo firme que tiene que mantener el timón, pero también tiene claro lo cerca como ha estado todas las veces, más de 350 veces visitando familias, recorriendo el país de la mano de los argentinos para pasar este momento difícil, pero con la convicción de hacia dónde vamos y eso es el camino y no hay que tenerle miedo a que esta vez podemos romper esos ciclos de frustración que siempre han tenido en la Argentina. ¿Qué le diría en base a eso que usted lo planteaba recién? ¿Qué le diría al que votó o no votó a Cambiemos, pero principalmente a los que ya votaron a su gobierno en el año 2015 y hoy sienten que están peor que con Cristina económicamente? ¿Qué le diría? Hay mucha gente así. Sí, sí, sin duda. Me parece que lo más importante es pensar y exigir a todos los candidatos mucha claridad sobre cómo van a ser para que estén mejor el día de mañana porque me parece que desde ese lugar uno puede transformar esa angustia o esa inquietud en un protagonismo. Entonces, la discusión de la coyuntura no nos tiene que hacer perder de vista lo estructural de hacia dónde vamos como sociedad y qué queremos como sociedad para nuestros hijos, para nuestros nietos, pero también desde un punto de vista muy pragmático porque entendemos que el recuerdo de ese mayor poder adquisitivo que hubo durante un tiempo es entender que eso se basó en quemar todas las reservas de nuestro país y esas reservas no están más. Entonces, las condiciones para reproducir ese experimento populista no están más y es duro, sí, es duro saber que nos dejaron el país fundido con las arcas vacías y que obviamente siempre es fácil decir ah, vieron que no hicieron lo que... Pero desde el realismo más crudo de poder decir bueno, nosotros creemos, estamos convencidos que lo que estamos haciendo va a ayudar a que no solo estén mejor en el corto plazo sino que estén mejor en el mediano y largo plazo. ¿Está conforme con lo que hicieron? ¿Está conforme? Yo estoy muy conforme con un gobierno que se animó como pocos en nuestra historia a hacer todas las transformaciones profundas que había que encarar. Encarar la lucha contra las mafias y creo que acá hay un punto que a veces queda de lado. Creo que es importante entender la resistencia al cambio porque esto que surgió como demanda social nosotros somos depositarios de esa demanda de esto tiene que cambiar de verdad estamos asqueados de un país cruzado por la corrupción. La resistencia al cambio se da en un contexto de crisis económica fenomenal. Pero la discusión es ¿por qué se da ese contexto? ¿Cuáles son los problemas que hemos recibido heredado? ¿La pobreza se inventó ahora o la pobreza es un problema que venimos arrastrándose mucho? ¿Cómo mejoramos la calidad educativa? ¿Cómo logramos? ¿Por qué lo estamos hoy generando que haya cloaca y agua potable en la Argentina? ¿Hace cuánto tendría que haber habido cloaca y agua potable en la Argentina? Pero este es un punto que no es menor. Pero el tema de la inflación me interesa porque el año pasado fue altísima después de muchos años fue récord y este año parecía que iba a bajar mucho y en general está subiendo todos los meses. Bueno, de vuelta nosotros podemos decir aislar ese fenómeno de una mirada estructural o lo podemos entender como parte de un fenómeno estructural. si uno mira las grandes obras de infraestructura lo que pasó con el Maldonado en la Ciudad de Buenos Aires eso es un proceso que tardó varios años a los principios los primeros años se seguía inundando porque el síntoma parecía estar ahí pero lo estructural lo estabas corrigiendo y una vez que terminaste lo estructural finalmente no se inundó más. Bueno, estas son las discusiones por qué tenés que ir profundo por qué de vuelta si los últimos 70 años el promedio de inflación ¿saben cuánto es el promedio de inflación de la Argentina anual? Lo dijo el presidente 60% más allá de la hiperinflación Peña, de 1992 para acá la más alta fueron la de ustedes del año pasado Sí, está claro pero tuvimos muchos años de convertibilidad también que nos hizo generar un espejismo de que estábamos solucionando un problema estructural que no lo estábamos solucionando entonces simplemente desde ese lugar vos me decís no lograron superar el problema que viene arrastrándose mucho está claro pensábamos que iba a ser más rápido sí, sin duda ahora hicimos lo que hay que hacer para que esto se vaya corrigiendo en el futuro y esto es algo que es muy importante porque si no confundimos síntomas con lo estructural Pero acá hay una pregunta importante si usted dice que el gobierno hizo lo que había que hacer para solucionar un problema estructural histórico y tremendo en la Argentina como la inflación ¿por qué entonces se disparó? ¿por qué entonces superó el 40% el año pasado? ¿dónde está el error? ¿dónde está la piedra en el camino? por dos razones ya lo planteé el año pasado porque la Argentina que depende de financiamiento externo para llegar a ese puente para que seguimos al equilibrio fiscal se quedó sin financiamiento externo porque el mundo dejó de prestarle a los mercados emergentes eso es una primera razón y ahí el gobierno no estaba preparado para que esa posibilidad ocurriera pero cuál es la opción para que eso la forma de prepararse era hacer un camino al equilibrio fiscal más rápido ahora no había un consenso político ni social para ir a ese equilibrio pero lo hicimos apenas empezó ese problema se reaccionó muy rápido en muy pocos meses que comparado a la crisis del tequila o la crisis rusa la reacción fue mucho más rápido ahora obviamente después el segundo factor que es este riesgo político de un año de incertidumbre te demora esa estabilización es así pero de vuelta en esto no tomes mi palabra en este punto me parece que la referencia de cómo se encara el tema de inflación entendiendo que casi todos los países del mundo se ha logrado resolver es una referencia que hay que tomar en cuenta porque si no la discusión parece decir no al final parecería que era más efectivo moreno y hacer cualquier cosa no primero porque la inflación igual era muy alta era muy alta y además con inflación reprimida pero además de eso que ningún país ningún país medianamente desarrollado del mundo logró desarrollarse con políticas económicas como la que propuso el kirchnerismo ninguno entonces frente a ese lugar y al contrario terminaron un camino como el de Venezuela u otros países que han tenido dificultad estructural entonces frente a eso decís me encantaría poder decir Diego ¿sabes qué? había una cosa una cosa que había que hacer que resolvía el problema pero no lo había y la mejor referencia para eso es que no ha habido más allá de la enorme cantidad de diagnósticos no ha habido unas propuestas integrales que digan algo muy distinto por ejemplo el plan alivio ¿se podría haber hecho antes? ¿no llegó tarde? me parece que el plan alivio se explicó por qué se trabajó en ese momento producto de que fue más fuerte la inflación el primer trimestre de lo esperado y a partir de allí es que se implementó pero la proyección que tenía en noviembre incluso cuando usted fue a presentar el presupuesto de inflación estaba pensada con un primer cuatrimestre de suba tarifaria e inflación mensual que no superara el 2,5% para ese primer cuatrimestre ¿qué fue lo que falló entonces? si ya estaba contemplada la suba tarifaria bueno que claramente que hubo factores de por un lado de riesgo político por otro lado de movilidad cambiaria no, no, no es lo mismo no es lo mismo el contexto no, creo que no Marcela y de vuelta vuelvo al mismo problema si la conclusión que se quiere buscar es hubo impericia que me parece que no es la conclusión me parece de verdad porque de vuelta uso referencia frente a eso es decir acá hay una enorme cantidad de economistas muy serios que plantean que este es el camino que hay que tomar evidentemente es difícil este camino en esa inestabilidad política con un tipo de cambio flotante sí, es difícil y va contra nuestra cultura en muchos casos pero no tenemos una alternativa entonces frente a eso hay que ser muy realistas y decir la verdad a la gente porque si no el problema es que podemos quedar atrapados en el diagnóstico permanente pero no pasamos a la discusión de bueno cuáles son los caminos cuáles son las herramientas y no las de maquillaje sino las estructurales que nos pueden hacer tener más estabilidad en un contexto donde tanta volatilidad política ¿Cómo toma que sectores afines a este gobierno en el caso de los empresarios que estuvieron hace poco con Vidal estén pidiendo que se contemple la posibilidad de que Vidal sea candidato a presidente? Es que es difícil generalizar o sea cuando se habla de categorías así tan generales me parece que se puede correr un riesgo a englobar una categoría más amplia me parece que lo que decía antes es natural que en un momento de angustia y no sé si el empresario u otro argentino que pueda estar virando decir por qué no usan una solución mágica que nos saque de este problema ahora parten de una premisa que es falsa parten de una premisa algunos no digo todos los que puedan pensar eso que es que Macri no puede ganar y Macri va a ganar objetivamente es cuando parten una premisa falsa ya es una conclusión errada ¿qué es lo que lo tienen tan convencido de eso? porque recién me decía bueno las encuestas no sirven demasiado para anticipar escenarios se han equivocado muchísimo las encuestas en este país en todo el mundo en los grandes procesos políticos y sociales que hubo por lo menos en los últimos dos o tres años ¿por qué están tan convencidos de que van a ganar? convencidos porque la mayoría de los argentinos y eso lo venimos estudiando ocultando y viendo en la Argentina hace mucho tiempo no quiere volver atrás claramente y en la cabeza de los argentinos están los que quieren votar a Macri los que quieren votar a Cristina y los que tienen el dilema entre Macri y Cristina y esa es la realidad muchas veces lo plantean y creo que vos lo decías antes es la polarización que buscó el gobierno creo que eso es un error creo que eso es subestimar a los votantes los votantes tienen preferencias tienen valores culturales que exceden el deseo de un gobierno entonces nosotros lo que siempre dijimos es guarda que hay un montón de argentinos minoritarios que valoran el kirchnerismo y desde ese lugar es un desafío en todo caso de la oposición de poder generar una oferta que sea más competitiva y más moderna o lo que quieran del peronismo o de la oposición no del gobierno ¿puede haber una tercera vía? ¿usted cree que puede haber un tercer candidato por ejemplo Lavagna que se supone que en tiempos de crisis económica puede crecer? sí todo puede pasar Santiago todo puede pasar pero creo que en lo estructural la mayoría de la sociedad hoy está viendo el dilema a partir de ese camino de Macri y Cristina y creo que es natural y ahí vi alguna noticia que decía que habíamos dicho esto de que había que aguantar y mentira no planteamos eso lo que está claro es que hasta el 22 de junio va a haber una incertidumbre de quienes son los que compitan si hay dos si hay tres si hay cuatro si hay cinco puede haber un montón y creo que el proceso electoral va a ir decantando quienes pueden ser más competitivos y hay que ser muy respetuosos de los votantes de que por ahí cambien las condiciones y que digan bueno queremos a otro hoy no vemos eso no lo vemos porque creemos que vuelta que los valores y las creencias independientemente incluso de que haya gente que está dispuesta o que quiere votar a Macri que esté más enojado menos enojada que esté más decepcionado menos decepcionada lo mismo con Cristina o lo mismo con el tercer candidato quien sea pero creemos que el escenario hoy es un escenario donde la discusión pasa por seguir cambiando o volver a ese camino del pasado ¿qué es Cristina hoy? ¿qué es Cristina? ¿cómo la definiría? una expresidenta que tiene una mirada muy particular de la realidad y que tiene un conjunto de argentinos que se sienten representados por esa mirada de la realidad básicamente ¿usted está convencido que va a ser candidata? no, no sé no me corresponde a mí pensarlo lo que estoy convencido es que el kirchnerismo representa una fuerza política con valores culturales y políticos muy particulares de la Argentina que va a tener una oferta electoral aquellos que conocemos que profesan un seguimiento al kirchnerismo van a querer votar algo que exprese esos valores me parece que lo natural es que lo exprese ella pero por ahí lo expresa otro pero me parece que es secundaria la discusión porque para nosotros esta elección se define por convencer a un conjunto de argentinos de seguir caminando hacia el futuro y eso depende un poco de nosotros y por eso siempre hemos hecho campañas positivas siempre lo haremos seguiremos en ese camino tratando de de vuelta no solo de convencer sino de invitar porque creo que esto también es algo distinto de este año nosotros tenemos que lograr que todos nos sintamos más protagonistas y nosotros mismos tenemos que ayudar a que eso ocurra porque esto no se trata de una persona no se trata de una persona es un error creer que una persona puede conducir una sociedad si no hay una sociedad que empuja como viene empujando hace muchos años la sociedad argentina por un cambio ¿Están preocupados por algo de lo que pasó hoy? Mirá te digo nuestra tarea desde que asumimos implica una enorme responsabilidad un enorme compromiso un gran amor por la tarea que implica mucho realismo estar siempre conectado con esos desafíos que tenemos pero al mismo tiempo mucha convicción en la tarea ¿Pero un día como hoy se preocupa usted el presidente? Por supuesto son días que te generan angustia que te generan sobre todo te generan mucha responsabilidad de la acción de estar muy atento de ver qué cosas se pueden hacer lo que no cambia en un día como hoy es la convicción de lo que estamos haciendo en términos no de las políticas públicas sino en términos de que la Argentina va a seguir adelante y estamos convencidos de eso Hoy estuvo Jaime Durán Barba en la Casa Rosada ¿Cuál es el rol hoy de Durán Barba? Jaime es un asesor y un amigo hace muchos años alguien que tiene un enorme valor en términos de conceptualización de ayudar a entender lo que está pasando no solo en esta sociedad sino algo que es una enorme escasez en nuestro debate público que es que pasa en el resto del mundo con los fenómenos sociales políticos electorales ayudar a pensar desde otro lugar desde esa perspectiva siempre fue un poco su tarea En base a todo esto que estamos conversando estamos con Marcos Peña por supuesto jefe de gabinete en base a todo esto que estamos conversando y a lo que fue respondiendo entiendo que el gobierno no tomará ninguna decisión diferente a la que viene haciendo va a mantener esto hasta las pasos de agosto no habrá cambios ni de gabinete ni de política económica ni de candidatos nada el gobierno sigue así Al igual que hicimos con las medidas que lanzamos la semana pasada para Libio estaremos permanentemente atentos a ver qué cosas podemos hacer para transitar este difícil camino que tenemos de 7 meses como gobierno mientras también por supuesto como fuerza política iremos encarando en la medida que se acerca el tiempo una campaña electoral y creo que lo importante es de vuelta ser muy conscientes que si hubiera una solución mágica que ayudara a que este tránsito sea más fácil somos los primeros en tomarla pero mientras lo que tenemos es garra trabajo seguir conectados con la realidad seguir comunicando con transparencia poder clarificar las cosas que estamos haciendo que tienen lógica que tienen un sentido y que creemos que es lo que hay que hacer a partir de allí más diálogo que nunca más apertura que nunca más humildad que nunca también porque de vuelta es un complejísimo escenario ¿pecó de soberbio el gobierno en algún momento? yo no sé si se pecó de soberbia yo creo que en la tarea del hacer todo el día muchas veces por ahí perdés tiempo o perdés oportunidad de parar la pelota y reflexionar en conjunto con más sectores y creo que sí en esa tarea del hacer muchas veces se puede cometer el error de perder eso de flexibilidad en algunas cosas ¿con el radicalismo por ejemplo? no, yo creo que con el radicalismo se ha hecho un trabajo espectacular en términos de construcción de coalición en tan solo 4 años se conformó una identidad política y una organización política que todavía tiene muchísimo para crecer y mejorar pero que ha traído equilibrio al sistema político argentino y creo que esto va más allá de cualquiera de los nombres actuales y creo que hoy lo charlábamos con alguien el debate para el radicalismo es cómo construir al igual que para el PRO y la coalición cívica un cambiemos de 10-20 años como una fuerza política que representa valores republicanos valores de una inserción al mundo de la transparencia de generar un capitalismo competitivo pero con una mirada social todas esas discusiones porque es necesario no solo a nivel país es necesario en las provincias en los municipios entonces desde ese lugar si uno se pone de vuelta en la perspectiva de donde estábamos hace 4 años creo que el avance ha sido muy bueno de materias pendientes muchísimas y por eso todos los días estamos trabajando juntos y viendo cómo hacer para ayudarnos para seguir creciendo para seguir fortaleciendo este proyecto político ¿cree que hay votantes de cambiemos decepcionados? sin duda sí, por supuesto y en este momento en particular es el momento donde competimos contra la expectativa y naturalmente hay mucha gente que siente porque es muy subjetivo también que la expectativa en algunos casos fue menor como también creo que hay muchos votantes cambiemos muy convencidos porque me parece que esos a veces tienen menor representación en el debate público y creo que son los dos parte de lo que hay que tomar en cuenta ahora creo que cuando esos votantes decepcionados entran en un escenario ya no discutir contra la expectativa sino discutir contra los rivales creo que se puede poner en perspectiva muchísimas cosas que se lograron hacer que parecían imposibles Diego volviendo a un punto que es central en 100 años no ha habido un gobierno no peronista que en minoría ha logrado terminar un gobierno sacar leyes hacer reformas conectarse con el mundo plantear obras eso es muy importante y no es un logro del gobierno no es un logro de cambiemos es un logro de los argentinos que han madurado de un lugar de decir como así en su momento dijeron no a las dictaduras como en su momento dijeron tratemos de generar un rechazo a la corrupción y por la transparencia también plantean un basta las mafias basta las actitudes corporativas basta esos que se sienten dueños del conjunto y se quedan con un beneficio que termina perjudicando al resto muy bien estamos hablando con Marcos Peña es jefe de gabinete de ministros el hombre más importante del día junto con el presidente a la hora de entrevistar a un personaje naturalmente tener aquí al jefe de gabinete es muy importante queremos seguir preguntándole hay muchas cosas para conversar todavía rápidamente queda pendiente una pregunta de Santiago que estaba ahí tratando de meter de meterle la cuchara en un segundo nada más porque me tengo que ir al corte y atención acá atrás si aparece genial si no te lo anticipo Lilita Carrió ¿qué pasa con Lilita Carrió? primero información de Santiago ¿qué tiene en la cabeza? ¿qué está pensando? ¿por qué está tan enojada? y segundo a Marcos Peña el jefe de gabinete la pregunta Lilita para después de la pausa ¿le hace bien o le hace mal la cambiemos? ya venimos ¿cómo se gesta un líder? generando confianza motivando a su equipo apostando a la comunicación un líder cree en sí mismo por eso es líder Grupo Adrián Marcado líder en inmobiliarias corporativas hoy es momento de descubrir San Juan celebra los vínculos venite a San Juan estamos abriendo escuelas donde antes no había Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires un banco diferente banco hipotecario hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas en Vicente López seguimos acompañando a las escuelas y sus familias que todos los chicos estudien en igualdad de condiciones eso es vivir mejor a veces para ganar más vale jugarla de callado bueno estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrar a troya mala que un like no cambie tu historia Osdeneo seguí tu plan Municipalidad de la Ciudad de Córdoba auspicia este programa Naranja seguimos acá ya somos grandes programas súper especiales el día de hoy con Marcos Peña jefe de gabinete de ministros de la República Argentina atención uno de los factores importantes que ha ocurrido esta semana tiene que ver además de con la cuestión económica además del aumento del dólar y el riesgo país que hemos hablado durante estos 50 minutos de programa con Marcos Peña hay otro factor muy político muy importante que es el de Lilita Carrió veamos la foto que está acá atrás mío pongámosla plena en la pantalla compartámosla con todos los televidentes Santiago Fioriti contame cómo se gestó esta foto por qué Lilita se tira al piso por qué levanta las piernas y en un instante responde Marcos Peña a lo que había quedado pendiente Lilita esta Lilita ¿le hace bien o le hace mal a Cambiemos? Santi bueno primero esta foto te voy a contar dónde se hizo que hasta ahora no trascendió esto es en el despacho de Emilio Monzó el presidente de la Cámara de Diputados un hombre que tiene roces con Carrió cada tanto pero que en definitiva siempre le cede el despacho para que ella haga este tipo de cosas estaba enojada por las críticas que había recibido en las redes sociales y también de sus propios colaboradores ¿por qué? porque después que dijo que gracias a Dios se murió de la sota los primeros que le reprocharon esa frase fueron sus propios colaboradores ella dijo ustedes no entienden yo no estoy alegre porque se haya muerto lo que pasa es que nadie hablaba del narcotráfico en Córdoba y ella quiso hablar del narcotráfico en Córdoba en parte culpa de la sota esa fue la parte que Carrió no dejó en claro sus colaboradores le pidieron a Carrió que llamara a la familia de la sota para pedirle disculpas Carrió no llegó a tanto pero enseguida mandó un tuit pidiendo disculpas porque efectivamente todo el mundo le estaba diciendo por teléfono y en persona sobre todo los colaboradores más cercanos que pocas veces le dicen las cosas en términos tan crudos le dijeron te equivocaste y mucho finalmente cuando ella llegó a Buenos Aires pidió hacer esa foto se tiró al suelo le pidió a su fotógrafo que le hiciera una foto y dijo esta foto no va a la colección de fotos para la exposición te acordás que habíamos hablado de esa exposición bueno dijo esta foto va a Twitter la tuiteó al minuto Lilita Carrió ¿es bueno o es malo para el gobierno? Lilita Carrió es un valor central de Cambiemos me llena de orgullo compartir un espacio político con ella es un testimonio muy importante para la política argentina en materia de honestidad en materia de denuncia contra las mafias en materia de no complacencia con muchas cosas y que como cualquier persona se puede tener un exabrupto una frase que se entiende mal y pedir disculpas como lo ha hecho lo ha hecho y a mi a veces me da la reflexión de la política de la indignación cuando escucho tanta indignación bueno pero fue muy fuerte la frase ¿qué le pasa cuando escucho la indignación? me da mucha hipocresía me da mucha hipocresía porque no escucho la misma indignación cuando saltan los casos de corrupción cuando se dicen barbaridades contra el presidente cuando se dicen barbaridades contra el orden democrático nunca ese sector le pareció grave la frase igual bueno pero de vuelta pidió disculpas digo que somos personas y ahora me parece muy sintomático y un desafío como más allá de una frase entender un contexto y entender una discusión de fondo te dice que hay doble vara no 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 yo lo que creo es que hay un exceso del recurso a veces de algunos de indignarse como una forma de construir empatía pero me parece poco creíble lo que sí creo que es importante es que en la argentina se discutan los temas de fondo ahora evidentemente cuesta porque la cosa es si tal frase que muchas veces ha sacado el contexto te define o no bueno creo que es parte de la época que vivimos es parte de esa aceleración de la información la discusión medio superficial pero para salir adelante también tenemos que debatir los temas profundos porque más allá de todo el problema del narcotráfico es un desafío grande digamos y pocas veces se discute porque también es importante entender que esos problemas institucionales son los que te llevan después a los problemas coyunturales que tenés hoy una pregunta muy concreta porque es lo que estamos cortitos de tiempo pero vamos con eso muy concreta en el mercado financiero local surgió la información de que en este momento miembros del gabinete de hacienda están renegociando para que haya nuevas condiciones en el acuerdo con el Fondo Monetario por ejemplo para darle mayor posibilidad de intervención al Banco Central para contener al dólar ¿esto es así? ¿sí o no? No, la verdad que no tengo ninguna información al respecto y creo que se ha sido siempre muy transparente y muy claro desde el equipo de Hacienda y del Banco Central cuando hay algo que comunicar se comunicará pero no, no que se sepa no Estamos obviamente con poquito tiempo llegan acá en un ratito nuestros amigos de la rosca no se pierdan la rosca la verdad que programón ahí con Eduardo Van Der Koe con Daniel Fernández Caneo y también con Pablo de León dos cortitas dos cortitas pero importantes también figuras de la política Martín Lustó ¿puede ser candidato a vicepresidente? ¿es parte del gobierno? ¿cómo lo define? No, Martín es una persona valiosa y que dependerá un poco de él qué quiere hacer en este año electoral ojalá que él pueda ser parte de estos que queremos cambiar en la Argentina ¿está la oferta abierta para él que se integre no, no a ver, es él desde el primer día como usted me dice depende de lo que él quiera no, no porque en gran parte él ha decidido digamos un camino crítico en algunas cosas de acompañamiento en otras pero es una persona que tiene su autonomía y definirá él ese camino que es lo que quiere hacer lo que está claro que la vicepresidencia es un tema que se va a resolver por parte del presidente hacia el final del cierre de listas para ver quién es la mejor persona para acompañarlo para finalizar y gracias por haber venido en un día tan importante Marcos Peña Marcelo Tinelli bueno a ver una persona que no se tiene del todo claro si va a entrar al político o no ojalá que lo haga y ojalá que lo haga de una forma constructiva si quiere hacerlo y si no ojalá que hoy veía algo que decía no sé o que juegan algo por favor les dijo bueno tiene un desafío como toda persona con responsabilidad pública que es si quiere ser parte de la solución aparte del problema eso dependerá de él es una persona grande y vuelta nuestra tarea no es excluir a nadie ni criticar a nadie sino trabajar todos los días para que esto salga adelante y si él quiere ayudar o el que quiera ayudar bienvenido gracias Marcos por haber estado aquí muchas gracias Marcos Peña jefe de gabinete de ministros corte y venimos dale hay mucha información todavía económica sobre todo en un día recontra caliente no te vayas Coca-Cola Argentina con vos hace 75 años creamos juntos Acero es desarrollo Acero es Ternium Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país nivelemos la cancha porque sin nosotras el fútbol está incompleto nivelemos la cancha latá mi voz juntos más lejos sí al 99% de cloacas a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina vivir mejor es ley legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires elegí digital y paga menos obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas ARBA agencia de recaudación Buenos Aires Provincia tu esfuerzo transforma Grupo Insud alentamos la vida www.grupoinsud.com Diputados Argentina Juntos construimos democracia Hacela bien Pedí tu préstamo online Banco Ciudad te quiere ver crecer señores nos estamos despidiendo con los Rollystone por supuesto como siempre gran programa el día de hoy gracias por la información por la participación gracias a ustedes por estar del otro lado gran repercusión de la nota con Marcos Peña tanto en audiencia como en Twitter también que estaban diciendo que estaban ahí con algún trending topic y demás muchas gracias a todos por estar del otro lado siempre gracias Fubisabor por la comida para el equipo se quedan aquí en TN es obligación quedarse mirando la rosca con grandes amigos grandes periodistas y yo no sé si puedo decirlo o no los espero el lunes a las 20 en Telenoche no sé si puedo decirlo 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 no sé si puedo decirlo